Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. Cuando la de malas llega, la de buenas ya no tarda. Familia del Dicho, yo soy Nuria y estamos con Berna Camisado Felices Platicando porque vamos a hablar acerca de Toño, que es el personaje con el que te vemos en esta historia, en este capítulo, que toca temas fuertes, toca temas de pérdida, toca temas de necesidad, toca temas de drogadicción, incluso hasta de malas influencias. Pero tú eres una buena influencia para nuestra protagonista. Sí, Nuria. En esta ocasión mi personaje es Toño. Efectivamente, como dices, Toño es el mejor amigo de Clemen, nuestra protagonista de la historia. Clemen es una chica que vive una situación sumamente difícil. Se le atraviesan muchos sucesos, la muerte de su madre, la necesidad económica, su abuelita enferma. Y al ver esta necesidad económica para comprar los medicamentos de su abuelita, recurre a lo más fácil que es el mundo de las drogas. Sí, porque además ella tiene una mala influencia que está todo el tiempo constantemente diciendo le quieres dinero, vas a ganar dinero fácil. Un compañero del barrio, el Calacas, que lo van a conocer. También es el punto de ruptura para que Clemen caiga en el mundo de las drogas. Pero en todo momento Toño, su mejor amigo, pero realmente más que nada a él le gusta desde hace mucho tiempo. Y es un amor en secreto, porque no le puede decir. Qué bonito. Sí, está bonito, un poco triste porque realmente, bueno, ya verán el capítulo, está muy bueno, pero Toño más que nada es el compañero, su asesor. Y es como ese Pepe Grillo que trata en todo momento como decirle, oye, no te vayas por ahí, no te vayas por ahí. Y digo, es un capítulo bastante bonito porque nos hace ver que la necesidad muchas veces no nos debe de hacer caer en estas cosas. Como las drogas, siempre hay una alternativa. Y digo, esta fue una salida fácil, pero es un capítulo muy bonito y uno de aprendizaje. Y este personaje es tierno, es compañero. Decíamos, un poco teto nerd, pero bueno, o sea, pero lindo pues. Pero lindo, porque siempre es bueno tener una amistad así, realmente. Ay, sí, una amistad fiel. Siempre es bueno tener a alguien que esté ahí en todo, o sea, en la muerte de tu mamá, económicamente, o sea, con tu abuelita. Porque Toño es una persona que le ayuda incondicionalmente. Sí, es una amistad incondicional. Oye, Bernat, ¿tú alguna vez has tomado una mala decisión por necesidad? Yo, este, realmente sí. Yo soy muy precipitado, creo que ese es mi error. O sea, muchas veces sí a mí, o sea, no pienso las cosas, ¿no? O sea, yo actúo rápido. No sé, si me ponen ahorita una oferta, no lo analizo, entonces lo tomo y después ya me arrepiento. Sí, o sea, sí tomo decisiones alebrestadas, yo diría. Digo, todavía no tan fuertes como la del capítulo. No, 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 esperemos que no, nunca. Pero sí, sí, Nuria, tienes razón y sí he tomado malas decisiones de las que... Te has arrepentido. Oye, ¿y cuál sería el consejo para todos esos chavos de la familia del dicho que nos están viendo? Que suelen ser, ¿no? Como tú, de pronto muy, muy explosivos, muy, ok, pasa esto y lo toman, pero no lo piensan por segunda, tercera ocasión, ¿no? Y están cometiendo errores. ¿Qué te sirvió a ti para darte cuenta, por ejemplo? ¿Qué me sirvió? Pues yo creo que realmente las cosas te pasan para adquirir experiencia. Digo, no está padre que te pasen, pero pues si ya te pasó, que realmente te sirva, te funcione y te vuelves un poco más analítico. Que siempre veas las dos caras de la moneda. O sea, si tomo esto me puede ir bien, pero momentáneamente. En cambio, si espero un poquito más, tal vez me va a caer algo mejor y me va a ir bien, pues, por mucho más tiempo. Exacto. Realmente siento que siempre es bueno poner un panorama amplio, ver los pros, ver los contras y de ahí partir. Creo que siempre nos tienen que pasar estas cosas, ¿no? Claro. Para aprender y de ahí volverla a tomar con sabiduría y hacerlo muchísimo mejor. Verna, gracias por estar con nosotros. Qué gusto verte. Muchas gracias a ti, Nuria. Y pues vamos a estar más seguido por acá. Así es. Eso me gusta. Esa voz me agrada. Gracias, Verna, por ser parte del café más famoso de México. Chico. Chico. ¡Gracias!